La atropello, ¿qué es lo que hago? Josette, ¿qué hago? No, no, pará, cuidado, no toquen a la nena, es una lenta. Él me cuida. ¿Qué hago con usted, mi amiga? ¿Cómo le va? Todo bien, ¿y vos cómo andás? Bien, muy contenta, la verdad que sí. Me han hablado muy bien de usted, del espectáculo, de Marcelo Josette, yo no sé si creer todo esto. Te tenés que quedar a ver el hombre de tu risa, por favor, hoy te invitamos y te quedas, ¿eh? Estoy acá, esperándose. Dale, buenísimo. Ah, pero no, así como está en la escalera va a aparecer. Claro, así se ve. Tengo un problema de corazón yo. Sí, sí, bueno, tranquilo, tómate la pastilla. Tome la pastilla. Bueno, bárbaro, igual acá reparten pastillas. Ah, reparten. No, mentira. Bueno, contame cómo te estás yendo, contame cómo estás viviendo este fenómeno que es el hombre de tu risa. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque las expectativas están dando resultado, la publicidad que estamos haciendo también. Es Teatro Cordobés, que acá faltaba un poco más de Teatro Cordobés y Producción Esteco, Jorge Antun y Germán Gigi se están portando de maravilla y ellos también están contentos con esta inversión que hicieron. Así que, bueno, con Marcelo José estamos con todo el elenco, Lourdes de León, Latana Maracci, que no saben lo que es, una actriz espectacular, con Cristian, con Diego Gómez, con Javier, no me quiero olvidar de ninguno, Javier Girardo, Chelo Bertoli y, bueno, Marcelo José y yo, la verdad, se... Contame tu participación exacta arriba del escenario. ¿Qué haces? ¿Sketch? ¿Cantabas? ¿Bailás? Cantamos, abrimos el espectáculo con un cuadro de baile y de canto, unos pasitos, tampoco es una super coreografía, ¿no? Porque estamos todos cantando y bailando. También actúo, hago un sketch de enfermera, así que... Eso para los ratones de los hombres. Claro. Muy sexy, muy sexy, después hago otro sketch más con Marcelo y, bueno, el bailo en otro sketch y ahí el cuadro final. Vos que venís de Buenos Aires y que te acoplás a una compañía prácticamente armada y con un humor que es cordobés, aunque no tenga la tonada, como dijo Marcelo, es decir, ¿en alguna oportunidad pensaste que podrías estar llevando el espectáculo como lo llevás o pensaste que te iba a costar mucho? No, no, la verdad que no... vine con una energía positiva, yo ya había hablado con Marcelo desde Buenos Aires, el guión me lo pasaron por mail, lo estuvimos estudiando, lo hablábamos por teléfono, así que vine y me acoplé, como me dijo Marcelo, la verdad te acoplaste de una manera que no hubo mucho ensayo, realmente los ensayos más profundos fueron el día a día con las funciones, bárbaro, no, no, no. Vos venís de Buenos Aires pero sos cordobesa y tenías un proyecto para irte a Chile. Sí, estuve trabajando en Chile tres meses y me agarró el terremoto, o sea, me asusté un montonazo, yo me quedaba ese año haciendo temporada el anterior pasado en Chile porque me estaba yendo muy lindo, me agarró el terremoto y la verdad me asusté mucho, volví a Buenos Aires y bueno, y ahora primera temporada en Carlos Paz, volviendo a mi lugar, así que estoy re contenta. Oriunda, ¿eh? Mina Clavero. Mina Clavero, sí, sí, sí. Y ahora el sábado se viene la carrera de burro, así que... Ah, ¿vas a ir? Sí, sí, obvio. ¿Vas a Mina Clavero seguido o no? No, ya hace muchísimo que no voy y justamente ahora que vine acá a Córdoba, es que mucho no vengo a Córdoba, es realmente la verdad. Vengo una vez por año para el desfile de los hermanos Barnucci, que es este lunes en la municipalidad y yo sé la imagen de ellos allá en Buenos Aires, de la peluquería, así que vengo siempre una vez por, en los veranos, a desfilar acá a Carlos Paz y bueno, me quiero ir a Mina Clavero a visitar gente de la amiga que tengo allá. Y hacer la carrera de burro. Y hacer la carrera de burro. Bueno, ya vos, qué momento para volver a tu pueblo. ¿Viste? Buenísimo. Bueno, Macanudo, este... Bueno, quiero contar que hoy fuimos con el intendente, con Esteban Áviles, a la guardería infantil número 2, a repartir juguetes y vamos a seguir repartiendo en otras guarderías. Los chicos estaban súper contentos, las maestras también. Les agradezco a todos por la atención que tuvieron y a Esteban, al intendente, un capo que me ha acompañado, la verdad. Bueno, nos estamos viendo y seguramente, como le dije a Marcelo en la entrega de los premios, este espectáculo va a recibir un premio, así que espero verte arriba recibiéndolo. Esperemos que sí, ¿no es cierto? Buenísimo. Bueno, listo, nos estamos viendo. ¿Por qué te viene? Obvio, como siempre. Ah, no le preguntamos si está casada, soltera, viva o separada. Pero todos me hacen eso, pero no, chicos, estoy más sola que un perro. Chicos, estás más sola que un perro. Ahora te ponen las filas los cordobeses. A ver, gire un poco para ver si... ¿Cómo es que los cordobeses? Y la provincia de Santa Fe, el sur de Santa Fe, Rosario de Nuevo Tuerto, ¿tú ya sabes? Bueno, yo les quiero elegir. Si hay algún rosarino, algún penadense, ¿cómo que no le va a dar bolillo? Si me gusta. Ah, ahí está el tema. Soy muy solo en mi corazoncito. ¿Y qué signo? Necesito un corazón de Leo. Mostrar el corazón. De Leo. Mirá, qué corazón que hay. Qué corazón, está elevado el corazón. Gracias. Sí, bueno, gracias a todos. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Y a todos les da igual, pero si...